Y ya fue puesto en marzo el operativo de invierno del programa Paisano, esto y más en México y en el mundo. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho Terrazo, encabezó el arranque del operativo de invierno del programa Paisano en el Puente de la Soledad, en Matehuala, San Luis Potosí. El funcionario realiza una gira de trabajo por esa entidad, donde firmó el Acuerdo Estatal para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en la Capital del Estado, acompañado por el gobernador Marcelo de los Santos Fraga. Jorge Servín, del Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre de la Universidad Autónoma Metropolitana, manifestó que se vive una etapa clave en el futuro del lobo mexicano. En la conferencia, Ahí viene el lobo mexicano, organizada por la Facultad de Ciencias de la UNAM, indicó que se ponderan los esfuerzos de casi 30 años del programa de conservación de la especie, que involucra criterios políticos, económicos, sociales y de biología para lograr las primeras liberaciones en nichos ecológicos. Andrés Manuel López Obrador presentó a legisladores del Frente Amplio Progresista su programa de defensa de la economía popular, y pidió que se incluya en el presupuesto para 2009 que apruebe la Cámara de Diputados. El programa de 18 puntos propone integrar una bolsa de 369 mil millones de pesos que se obtendrían de la reducción del gasto, que según el excandidato presidencial, mantiene los privilegios de la alta burocracia. Las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, la mayor y más antigua guerrilla del continente, dijeron que entienden que la solución política es la salida a los problemas de la guerra y la paz en el país. El grupo rebelde, con unos 16 mil hombres armados en sus filas, afirmó además en un comunicado que el diálogo epistolar que inició con un grupo de 100 intelectuales colombianos, se mantendrá a pesar de la fuga hace dos semanas del excongresista Oscar Tulio Liscano. Unos 30 mil observadores electorales están listos para supervisar los comisos municipales del domingo próximo en Nicaragua, en un desafío a las autoridades renuentes a acreditarlos, informó el organismo Ética y Transparencia. El director del grupo, Roberto Courtney, indicó que el número de observadores se ha triplicado por la complejidad de la labor, ya que hasta ahora no han sido autorizados por el Consejo Supremo Electoral. El comandante del Ejército de Colombia, general Mario Montoya, renunció en forma sorpresiva a su cargo y sin dar mayores explicaciones. Montoya informó a periodistas en la sede del Ministerio de Defensa que renunciaba a su cargo y solo añadió que había cumplido su función en las fuerzas militares. La renuncia de Montoya se dio después de que el exministro de Defensa, Rafael Pardo, pidiera al jefe militar responder por los terribles hechos de las ejecuciones extrajudiciales que llevaron a la destitución de 27 miembros del Ejército hace unos días. Para HCN informó Beatriz Flores.